En Covija se está habilitando un centro de aislamiento para los sospechosos con COVID-19. Yerco Guevara tiene más detalles en vivo. Adelante. Buenas tardes. En este momento nosotros nos encontramos con el doctor Rodolfo Villarroel en el centro de aislamiento Perla del Acre. Doctor, este centro se va a habilitar para los casos de COVID-19 en Covija, en Pando. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, este es el centro de aislamiento Perla del Acre. Me parece muy bonito. Tiene bastante espacio. Tiene muchos ambientes. Pienso que reúne las condiciones. Por el momento no tenemos otro mejor. Se ha hecho ya la fumigación correspondiente, los controles para poder habilitarlo. ¿Desde cuándo va a estar esto? Ayer nosotros hemos hecho aquí la sanitización con cloruro. Hipoclorito de sodio, mejor dicho. Y hoy hemos hecho la limpieza, no general, pero por lo menos lo más importante. Y esperemos que salga bien. Y ya no estamos por retirar también porque ya hemos concluido. ¿Cuántos espacios son los que van a haber en este centro de aislamiento? Bueno, mira, aquí tiene para laboratorios, tiene para alojamiento del personal de salud, tiene para espacios para todos los ambientes que se requiere. Es grande. Tiene todo. Solo que falta el equipamiento. Y el equipamiento pienso que las autoridades ya lo van a poner, entonces ya va a estar completo. Algo que es importante. En Pando, en Covija, no hay casos confirmados de COVID-19. No tenemos nosotros ningún confirmado por laboratorio. Y tampoco sospechosos, estamos en eso. Espero que no va a haber inconveniente alguno todavía. Lo que sí me preocupa a mí mucho es el tema de que la cuarentena no se cumpla al 100%. Y eso nos puede dificultar y traer serios problemas en lo posterior. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, hemos hablado en este instante con el doctor Rodolfo Villarruel, donde se está habilitando el centro de aislamiento Perla del Acre. Nosotros con este informe desde Covija, Pando, retornamos hasta Estudios.